El número de contagiados en Quilicura nos impone hoy solicitarle, pedirle, expresamente, que considere la cuarentena total. Es el minuto, es el tiempo el que se nos está yendo para poder salvar vidas, ministro. Es importante salvar vidas hoy de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, de nuestra gente. Cuarentena total ahora. El número de contagiados va subiendo y es fundamental hoy día tomar decisiones rápidas y consistentes. Cuarentena total ahora.